hola hola cómo están este día vamos a preparar unos espaguetis a la crema con camarones ahorita les voy a mostrar los ingredientes aquí están los ingredientes que voy a utilizar tengo una bolsa de camarones de dos libras una salsita de tomates naturas con queso voy a utilizar consomé de pollo magui sal crema estilo salvadoreña dos ajos y dos paquetitos de 200 gramos de pasta de esta pasta que es primera vez que la voy a utilizar a ver qué tal nos queda vamos a empezar con ocho tazas de agua que tengo ya acá vamos a agregar los espaguetis esta pasta con lengua vamos a esperar a que empiecen a hervir el agua empiece a hervir y ya ellos se van a ir poniendo aguaditos y se van a ir cocinando vamos a esperar a que se cocinen un poquito y los dejamos un poquitito duritos vamos a agregar un chorrito de aceite nada más para que no se nos pegue la pasta y un poquitito de sal ya está hirviendo el agua y la pasta ya se va a empezar a ablandar vamos a esperar a que se cocine un poco ahorita lleva 5 minutos y ya empezó a hervir el agua ya está lista como yo la quiero no está tan blandita ahora le voy a apagar y la voy a escurrir ya escurrí mi pasta miren está ya escurrida y ahorita continuamos con los otros ingredientes yo estoy picando los dos ajitos ya tengo limpio los camarones y vamos a utilizar unas hojitas de perejil para decorar nada más y así Timothy ya decimos en la pues ya he hecho no ya no y ahora es y y que y y y be listo que ya le sentí el fuego a la pasta voy a agregar miren la mitad de este frasco de crema es de 30 onzas voy a agregar la mitad y tomamos está y voy a agregar ahora voy a agregar sal al gusto y ustedes porque la crema ya trae un poquito de sal ustedes deciden cuántas al ponerlo un poquito de consomé agregamos la salsita natura y vamos a mover por eso les digo que la pasta no tiene que estar tan blandita me dan como ganas de ponerle un poquito de margarina lo iba a dejar solo con la crema pero si le voy a agregar un poquito de mantequilla margarina para que le dicen de diferentes formas nosotros en el salvador la conocemos como margarina y así le decimos voy a agregarle una cucharita de margarina y voy a tapar para que se cocine un poquito más la movemos y ya bueno ya pasaron cinco minutos vamos a mover nuestra pasta vamos a moverla para que se cocinen los camarones que están encima miren que delicioso está quedando vamos a dejar por unos cinco minutos más que se cocine yo creo que ya va a estar lista bueno ya pasaron los cinco minutos ahora ya está lista la pasta vamos a servir bien vamos a servir la pasta está rica rica una decoracioncita voy a tomar por acá el camaroncito listo lista nuestra pasta nada que envidiarle a otras pastas ahora viene lo más difícil que es probar vamos a ver vamos a ver para que le voy a mentir ya la probé esta deliciosa no nada que envidiarle a lo de garden prueben prueben hacerla está bien rica muy muy rica no 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 lo que se está deliciosa provechito lo que estén comiendo y muchos saludos donde nos vea cuídense mucho dios los bendiga y nos vemos en el próximo video.